placer y propósito los ingredientes de la felicidad realizar actividades que nos proporcionan placer y propósito o finalidad puede hacer que aumente nuestra felicidad de hecho tanto el propósito como el placer se han postulado como dos ingredientes fundamentales de la felicidad pero antes que nada debemos dar respuesta a una pregunta importante que es la felicidad sentirse feliz depende de una gran medida de aquello que hacemos y pensamos no se puede ser feliz sin sentir placer en aquello que realizamos tampoco se puede ser feliz pensando en términos negativos solo hay una felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio pues la vida no es un juego que es la felicidad en pocas palabras cuando uno es feliz la vida le va bien pero qué es exactamente eso es importante porque las diferentes maneras que tenemos de definir la felicidad afectan de cómo podemos verla o mejorarla aún la felicidad es el conjunto de experiencias de placer y propósito a lo largo del tiempo la vida te va bien cuando te sientes feliz placer y propósito los podemos entender como las abreviaturas para ampliar gama de sensaciones positivas y negativas estas sensaciones serían las de plenitud significado y utilidad por un lado aburrimiento y visión de vacío por otro lado si pensamos en el trabajo o en los estudios nos daremos cuenta de que estas actividades dan algunas veces la sensación de tener mucho sentido o propósito pues bien esas sensaciones buenas y malas importan tanto como las de placer y dolor escribir un libro es un magnífico ejemplo de hacer algo que aparece tener sentido un propósito tomar una cerveza con los amigos transmite una sensación de placer son sensaciones diferentes pero que nos proporciona felicidad así pues para ser feliz de verdad se debe sentir tanto placer como propósito se puede ser tan feliz o desdichado como otros pero con muy diversas combinaciones de propósito y placer la cuestión aquí es que se han de sentir los dos placer y propósito las emociones negativas también pueden ser positivas este principio explica la motivación humana para buscar placer y propósito finalidad y sobre todo evitar el dolor y la falta de sentido pero también pueden ayudar a explicar por qué ciertas emociones generalmente negativas pueden a veces ser positivas si tienen un objetivo el enfado por ejemplo tiene una función de frenar el egoísmo y estimular la conducta cooperativa por tanto no queremos experimentar siempre buenos sentimientos la vida puede ser cruel lo mismo que la gente de manera que a veces necesitase enfadarte pero también nos enfadamos sin necesidad naturalmente por ejemplo por ejemplo cuando nos estresan los pequeños fastidios de la vida la felicidad perdida no puede recuperarse un día tras otro un momento tras otro tienen sentimientos de placer finalidad dolor y falta de sentido eres más feliz cuando experimentas una mayor proporción de sentimientos positivos y cuando los experimentas durante más tiempo con el principio del placer y propósito a largo tiempo tiempo es un recurso escaso eso es así siempre va a ser así y siempre lo será curiosamente son pocos los investigadores que se plantean la felicidad en función del uso del tiempo a la larga hemos de intentar utilizar las horas y los minutos de tal modo que obtengamos placer y propósitos globales en cambio a un máximo gran placer y tiempo posible igual que no podemos recuperar el tiempo perdido tampoco la felicidad perdida se puede recuperar permanecer en un empleo aburrido o mantener una relación fastidiosa prolonga sin más el malestar y si es improbable que cualquier felicidad futura compense toda esa pérdida la felicidad perdida se ha perdido para siempre la razón fundamental por la cual la mayoría de nosotros no estamos tan felices como podríamos ser es la forma de asignar nuestra atención suele estar reñida si deseas ser más feliz deberías realizar actividades que te proporcionen placer y propósito de la vida pero no olvides que es lo importante que nuestras actividades sean prolongadas en el tiempo así podrás maximizar tu felicidad gracias y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.